¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hace unos días fue anunciado un nuevo producto con el nombre de Duel Devastator y a pesar de que no tenemos muchos detalles, este producto se ve bastante prometedor. En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que dice el artículo, qué cartas vienen, qué cartas pienso que podrían venir, ventajas y desventajas, qué problemas podrían surgir con este producto y muchas cosas más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Muy bien, primero que nada el Duel Devastator es un nuevo set con 56 cartas ultras. Este está planeado para ser lanzado el 11 de octubre. Ahora, hasta el momento tenemos ya confirmadas unas cuantas cartas y estas son la Ghost Togger, la Ash Blossom, la Ghost Reaper, la Ghost Bell y la Ghost Sister. Todas estas van a tener un artwork nuevo. El artículo también menciona que tenemos una nueva carta Hand Trap, muy similar a cómo funcionan las que ya mencioné, que tiene dos métodos de invocación. Hace mención que este artículo va a tener cartas para cualquier tipo de jugador, seas un jugador veterano, un jugador nuevo o incluso jugadores de Speed Duel. Este producto va a ser muy atractivo para todos esos jugadores. Mencionan que este producto va a tener 20 monstruos del extra deck. Las cartas que ya sabemos que vienen son Sarjuha Skull Dread, Trishula, Dragon of the Ice Barrier, Tornado Dragon y Abyss Dueler. Asimismo nos van a dar cartas para el side deck. Van a ser 30 y entre las cuales ya tenemos confirmado que vienen Inspector Border, Spell Canceller, Solemn Strike, Super Poly, Wave Motion Cannon y Typhoon. Cada caja va a tener 4 de 12 posibles centros de campo. Y también se menciona que la caja del Duel Devastator va a ser una caja dura. No da muchos detalles sobre esto, solamente dice que tiene dos hileras para que puedas acomodar tus cartas y que incluso los centros de campo van a ayudar a esta función. Eso es lo que menciona el artículo. Vamos a hablar de cada punto un poco y luego vamos a ir con los pros y los contras. Si no ha quedado claro o se lo siguen preguntando, sí. Todas las cartas que mencioné, como por ejemplo Sarjuha, Inspector Border, Spell Canceller, Super Poly, Abyss Dueler. Todas estas cartas, todas van a venir en cada una de las cajas. No importa qué, siempre van a tener aseguradas estas cartas. El único elemento de azar que va a tener este producto son los centros de campo. Primero, sabemos que nos van a venir las 5 hand traps. Me parece bastante interesante que la Ghost Sister, que es la carta más reciente y que de hecho fue lanzada en el Dark Neustorm, ya venga con una reimpresión. Esto me indica a mí que la carta no tiene realmente ningún uso o al menos no se espera que vaya a tener mucho uso. Entonces ya la están poniendo en este producto. Asimismo, me parece que Konami ya encontró una fórmula muy sencilla para poder vender sus productos y esto es a través de las hand traps. Con este set, la Ash Blossom va a tener ya su sexta reimpresión y a pesar de que ya hay de muchas rarezas, me parece que la carta sigue conservando un muy buen valor. Esto me dice que muy seguramente en el futuro Konami va a empezar a utilizar las mismas hand traps como para empezar a empujar productos. Esto no es algo nuevo. Si ustedes han estado jugando los últimos dos años, se han dado cuenta que Ash Blossom ha sido la carta que ha impulsado muchísimos productos. Sea desde Legendary Collection Kaiba, el Shadow Soul Valhalla, el mismo estructurado de los Salaman Great. Todos estos productos han tenido el Ash Blossom como reimpresión en común y todos se han vendido muy bien. Así que no sería raro que Konami en el futuro utilizara otras hand traps para poder empujar sus productos. Si no son hand traps, también van a ser cartas muy necesitadas. Todavía tenemos al Fantastical Dragon Phantasmale, la Pot of Extravagance, Evenly Match, solo por mencionar unas cartas que alguna ya tuvo la reimpresión, que es el caso de la Evenly Match, pero las otras dos cartas no tienen reimpresión y muy seguramente van a ser utilizadas para poder impulsar otros productos en el futuro. Mencionan una carta que es muy similar a cómo funcionan las hand traps, que es nueva y que tiene dos métodos de invocación. A menos de que sea una carta nueva o que la investigación haya estado mal, la carta que va a venir es la Blood Blossom of the Afterlife. Si ustedes no la conocen, les voy a leer el efecto. Blood Blossom of the Afterlife es un monstruo de oscuridad de nivel 1, fiend con 0 de ataque y 0 de defensa. Esta carta no es un túnel. Si esta carta está en tu mano, puedes seleccionar una magia y o trampa en cada cementerio y removerlas. Si lo haces, se invoca de manera especial. Podemos tributar esta carta, luego seleccionar un Fusión, Synchro, Exi o Link en cualquier cementerio y removerlo. Y si lo hacemos, podemos invocar de manera especial un monstruo diferente del tipo de esta carta, o sea, se Fusión, Synchro, Exi o Link, de nuestro cementerio. Solo se puede utilizar cada efecto una vez por turno. El artículo menciona que esta carta nueva tiene dos métodos de invocación. Además de la Normal Summon y de su propia forma de invocarse, me parece que esto cubre los requerimientos, por lo que me parece que esta es la carta que va a venir. Si ustedes creen que es otra carta de la que el artículo está hablando, por favor déjenlo en los comentarios. El artículo menciona que se revisaron las listas más competitivas o que se estuvieron haciendo top durante el último año, y en base a esas listas hicieron la lista de las 30 cartas de Side y las 20 cartas de Extradec que nos van a llegar. Hablando sobre el último año competitivo, si estamos considerando el momento en que esta carta fue anunciada, que fue a finales de Junio, entonces estaríamos abarcando de Junio del año pasado, o sea, del 2018 a Junio del 2019. Por lo que los decks que estarían entrando para tomar todas estas cartas de Side o de Extradec son todos los siguientes. Los voy a mencionar sin un orden en particular, simplemente es para que tengan una idea de qué podría venir en esta caja. Los decks que hicieron top el año pasado en torneos importantes fueron Trickstar Sky Striker, Sky Striker Puro, Pendulum, True Draco, Altergeist, Atlantean, Burning Abyss, Spiral, ABC, Gawki Nightmare, Zombies, Crusadia, Thunder Dragon, Magnite, Invoked, Paleozoico, Dark Warrior, Danger FTK, Prank Kids, Cephra Pendulum, Salamangrate, Orkust, Mystic Mind y Endymion. De nuevo, no tienen un orden como tal, simplemente es como para que tengan en mente qué cartas podrían tomar de cada deck. Sobre los monstruos de Extradec que ya tenemos confirmados, sabemos que viene Sarjuha, Abyss Dweller y Tornado Dragon. Primero que nada, Sarjuha es una carta que necesita una reimpresión, a pesar de que ya tuvo una reimpresión como tal en las Megalatas de su año, el hecho de que se tengan que utilizar dos para la estrategia del Thunder Dragon hace que esta carta haya elevado bastante su precio, entonces me parece que esta reimpresión es muy muy adecuada. Por la parte del Tornado Dragon ya tiene dos reimpresiones, sin embargo la tercera me parece que no le vendría nada mal, es una carta de Extradec que se utiliza mucho. Y por último, Abyss Dweller, que solamente existen Super y Gold, el hecho de que por fin vaya a tenerse un incremento de rareza ultra me parece que es algo muy muy merecido. Si pensamos en otras cartas de Extradec que estuvimos viendo mucho durante el último año, la primera carta que se me viene a la cabeza es Isisolde, Two Tales of the Noble Knights. Ahora, esta carta fue la que hizo que todos esos decks que utilizaban Warriors como Gouki, Dark Warrior y cualquier variación que hubiera salido de estas fueran algo viable. También tenemos a Heavy Metal Force Electrumite que no ha dejado de ser relevante desde esta carta fue lanzada. Otras cartas que son más reciente pero que ya nos estamos empezando a acostumbrar a ver son los War Dragon, que ya que solamente existen en rareza super, el incremento a ultra me parece que sería algo bastante bueno. Para las cartas de Side Deck que ya tenemos anunciadas, la mayoría me parece bastante buenas. Incluso algunas van a tener un incremento de rareza como el Wave Motion Cannon o el Typhoon. Es más complicado hablar sobre cartas de Side Deck que podrían venir en este set. Solamente tengo dos muy presentes que fueron el Rivalry of Warlords y el Ghost in Match. Incluso estas cartas fueron tan potentes en el formato de Gouki y posteriores que mucha gente estaba pidiendo que estas mismas se fueran en la lista. Ahora, cuando desapareció Firewall Dragon de nuestro formato, estas cartas dejaron de tener uso. Sin embargo, hay que tenerlas en mente porque podrían ser cartas que podrían aparecer en este set nuevo. Otras cartas que también podemos considerar para esta lista del Side Deck son las mismas que nos dio Konami. Para la preparación de los nacionales de prácticamente todo el mundo, Konami a raíz del último YCS, me parece que fue el YCS en Tennessee, nos dio la lista de las 10 cartas que más utilizaron en Side Deck. Si ustedes no sabían de esto o no lo recuerdan, les voy a mencionar qué cartas fueron. En primer lugar tenemos a la Artifact Lansia, en segundo tenemos Twin Twister, en tercero tenemos un doble empate entre No Material y el Dino Rester Pancratops, en quinto lugar tenemos a la Ghost Ogre and Snow Rabbit, en sexto tenemos un triple empate entre Droll and Lockbird, Fantastical Dragon Phantasmade y Electric Virus, en noveno lugar tenemos a la Mystic Mine y en décimo tenemos a Denko Seca. Artifact Lansia y Dino Rester Pancratops van a ser reimpresos en el Battles of Legends Heroes Revenge. Por la parte de la Ghost Ogre and Snow Rabbit viene en este mismo set. Ahora, ¿qué sucede con las otras 7 cartas? Me parece que No Material y Fantastical Dragon Phantasmade van a ser utilizadas para impulsar otros productos como ya lo mencioné. Aunque tengo la duda sobre si No Material va a tener este tratamiento que yo le estoy pensando, considerando que la Ghost Sister que fue lanzada al mismo tiempo que No Material ya viene confirmado en este set. Así que tampoco sería una sorpresa que el No Material viniera en este mismo set. Otras cartas ya tienen reimpresión incluso en común. Por ejemplo, el Twin Twister, el Drone and Lockbird y el Electric Virus ya existen en común. Entonces, esto va a ayudar a cualquiera que quiera poder incrementar la rareza de su deck sin tener que gastar tanto. Mystic Mine es una carta muy reciente que solamente existe en Super, así que si reimprimieran esta carta no sería tan malo. Creo que va a ser golpeada en la lista de una forma u otra. Y por último tenemos Denko Seca que a pesar de que su última reimpresión fue hace dos años y que era una reimpresión muy necesaria, ignoro cuál es el precio actual. Entonces, el hecho de que esta carta se esté utilizando para combatir precisamente decks de Mystic Mine o Sky Striker o cualquier deck que vaya a aparecer en el futuro que utilice muchas magias y trampas es algo que sería muy muy bueno. Otras cartas que sería muy bueno que también vinieran en este set. Primero tenemos al Artifact Sanctum. El hecho de que Lancia y Sight vayan a ser reimpresos en el Battles of Legends significa que la pieza faltante se va a encarecer un poco, por lo que reimprimir Sanctum sería algo bastante bueno. Asimismo, los monstruos Kaiju me parece que son cartas que siempre van a estar entrando y saliendo del side deck. Este set también me parece una muy buena oportunidad para poderle subir la rareza a cartas que lo necesitan o que lo merecen y también unas cuantas reimpresiones de unas cartas que considero que faltaron del Battles of Legends. Ejemplo de esto, primero tenemos al Time Thief Redoer que es un exí de rango 4 que me parece que ha estado teniendo muchísimo juego. El hecho de que solamente existe en común me parece que no le hace justicia y el hecho de que pueda tener una reimpresión allí me parece algo muy bueno. Asimismo, The Last Warrior from Another Planet es una carta que va muy de la mano del Cyberstein, que es una carta que se reimprime en el Battles of Legends y el hecho de que no haya venido en este último me parece una sorpresa. Así que creo que este set es una gran gran oportunidad para que puedan reimprimir muchas cartas que faltaron en esta temporada de reimpresión. Ahora, todo lo que he estado mencionando ha sido respecto al último año competitivo que lo menciona el artículo. Pero si se elimina esta parte entonces podríamos tener muchas cartas que algunas no necesitan una reimpresión pero otras nos vendrían bastante bien. Por ejemplo, el set de los Side Frame es un set que me parece que se va a empezar a encarecer por el hecho de que ya nos llega su link con el Battles of Legends. Otras cartas que se me ocurren pueden ser Cosmic Cyclone que algunos decks la han estado jugando este formato pero no fue tan importante como cuando fue lanzado. Esto fue cuando los True Draco eran el mejor deck. Cartas como Dimensional Barrier, My Body as a Shield solamente por mencionar algunas son cartas que se podría abrir la posibilidad de que vinieran si es que se elimina esta restricción del último año competitivo. Y por último sobre los 12 centros de campo ya sabemos los 12. Primero que nada son los 5 artworks nuevos de las Hand Traps que esto es de nuevo la Ghost Ogre, la Ghost Reaper, la Ash Blossom, la Ghost Bell y la Ghost Sister. Sumado a la carta que se parece mucho a estas Hand Traps que en teoría es la Blood Blossom. Los otros 6 son de protagonistas de anime que son Yugi, Kaiba, Joy, Pegasus, Mai e Ishizu. Entonces ya con esto ya tenemos los 12 centros de campo. De nuevo estos 12 centros de campo es el único factor de azar que tiene este set nuevo. Ahora voy a pasar con los pros y contras que veo para este set. Este producto elimina completamente el factor de azar. Si bien los centros de campo si van a ser aleatorios y puede que se necesiten muchas cajas para poder completar los 12, el hecho de que las 56 cartas sean fijas, de que no importa lo que haga en la caja siempre va a tener estas mismas cartas me parece que es algo muy bueno. El hecho de que este producto vaya a incrementar rareza de cartas que lo necesitan o se lo merecen, que vaya a ser muy bueno para jugadores nuevos o jugadores que de otra manera no tendrían acceso a la mayoría de estas cartas es una muy buena idea este producto. Muchas de las cartas que van a venir en este set solamente se necesitan a uno, por ejemplo Avis Dueler y Tornado Dragon me parece que son cartas que con que se tenga una copia están prácticamente cubiertos. Sin embargo las demás cartas o al menos la mayoría de las cartas sobre todo si son de side deck o de main deck son cartas que necesitan las tres copias sí o sí, sin embargo por lo mismo de que este es un set fijo de que no varían las cartas que vienen con que se hagan de tres cajas de este producto ya tienen su set de todas estas cartas y por lo que dice el artículo me parece que van a ser cartas que se van a mantener mucho tiempo en el juego. Otra gran ventaja es que si este producto es un éxito y ya que es un producto nuevo entonces muy seguramente vamos a tener repetición de este producto el siguiente año obviamente con cartas más actualizadas por ejemplo de nuevo si este producto es lo que Konami está esperando entonces quizás podríamos ver que la versión del Duel Devastator que nos llegue el siguiente año pueda tener las cartas faltantes cartas que son muy muy caras hoy en día podría tener el Fantastical Dragon Fantasme podría tener Even Image Borrel Sword Engage no sé cuántas cartas y cuánto vaya a cambiar el formato de aquí a un año pero el hecho de que exista un producto que teóricamente nos va a tener todas esas cartas de Side Deck y de Extra Deck que estuvimos utilizando el último año es algo que es muy atractivo voy a pasar con los problemas y voy a empezar con el que considero que es el más importante y esto es el valor de las cartas más específicamente de las reimpresiones si ustedes tienen la carta original es decir en la expansión que fue lanzada y de primera edición entonces esto no va a ser un problema para ustedes sin embargo si ustedes se hicieron de cualquier carta en un set de reimpresión por ejemplo si se hicieron de Swash Blossom cuando fue lanzada en el Legendary Collection Kaiba o en el Shadow of Sol Valhalla entonces esto solamente significa que la carta va a seguir perdiendo y perdiendo valor este set está pensado mucho para jugadores que están jugando en un presupuesto más bajo o que de otra manera son nuevos en el juego los jugadores que compran todas sus cartas cada vez que es lanzado una expansión de primera edición en sets estos jugadores no tienen ningún problema por esto y de hecho no tienen nada que ver con este producto otro problema es que Kunami jamás había vendido cartas específicas por set si bien hemos tenido los promos en latas y productos similares estos no cuentan como tal ahora el hecho de que este set completo siempre vaya a tener las mismas cartas y el único factor de hacer sean los centros de campo que realmente no van a afectar en nada del juego es algo nuevo entonces esto podría ser algo bastante bueno como ya dije esto podría ser incluso que este vaya a ser el nuevo mejor set de reimpresión incluso sobre el Battles of Legend o incluso sobre las Megalatas o que este producto afecte tanto al mercado afecte tanto cartas afecte tanto incluso otros productos por ejemplo si ustedes analizan cartas que vienen y cartas que tenemos muy específicamente en la Megalata del año pasado entonces la Megalata ya perdió completamente su valor es algo que hay que considerar con estos productos es algo que muy seguramente Konami ya analizó pero que no podemos nosotros dejar de perder de vista otro problema con este set es que cartas van a entrar ahora es muy repetitivo allá a este punto que sea el último año competitivo pero el hecho de que Trishula esté en esta lista me parece muy extraño ha pasado más de un año desde que Trishula tuvo su uso competitivo esto fue de la mano de los True King Binazs o Jiang Zing entonces que cartas van a entrar el hecho de que Trishula esté aquí me indica que esta lista está mal que van a haber cartas de probablemente todas las eras relevantes del juego pero el hecho de que el artículo diga que es el último año me tiene bastante confundido otro factor del artículo que me está causando bastantes problemas es que mencionan que seas un jugador veterano nuevo o de Speed Duel este set va a ser atractivo para ti ahora el hecho de que sean veteranos o nuevos no tiene ninguna relevancia porque los veteranos irán por el incremento de rarezas o los artworks nuevos mientras que los jugadores nuevos irán por prácticamente todas las cartas el problema es la mención de los jugadores de Speed Duel ahora yo no conozco el formato de Speed Duel pero tengo entendido que las cartas que han sido lanzados son muy pocas y son muy diferentes a las que llegamos a utilizar nosotros los que jugamos el formato avanzado entonces esta mención me está generando muchísimos problemas espero que muy pronto vayan a aclarar un poco más sobre el artículo sepamos más cartas y podamos empezar a definir qué es lo que va a venir y qué se va a quedar fuera en general estoy muy contento con lo que tenemos hasta ahora del Duel Devastator el hecho de que nos vaya a dar reimpresiones en general cualquier producto de reimpresiones siempre me agrada mucho el hecho de que tengan reimpresiones va a hacer que las cartas sean mucho más baratas y mucha más gente va a poder entrar a un juego más competitivo o simplemente se va a poder acabar de armar ese deck que tanto quieren pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios qué piensan del Duel Devastator les gusta no les gusta qué cartas pondrían por qué las pondrían me gustaría mucho leer sus comentarios si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente